Gracias por esta hermosa mañana a los chicos y las chicas que nos van a escuchar y a los directivos y profes, comunidad educativa de esta escuela. 40 años de democracia es un montón. La democracia es más joven que yo. Yo nací en tiempos de dictadura. En Mar del Plata muchos y muchas perdimos seres queridos, incluso tuvimos que vivir afuera del lugar donde queríamos vivir, afuera de la ciudad o afuera de la Argentina. Así que 40 años de democracia es un montón. Un montón para que estemos acá, para que nos escuchemos, para que nos respetemos, para que podamos compartir este tiempo de elección. ¿Y qué es elegir? Bueno, elegir es tener la libertad de escuchar propuestas y quedarte con la propuesta que más te guste. Y ese es un derecho hermoso que tenemos los argentinos hace 40 años. En otro tiempo no lo tuvimos. Así que para mí, que soy Fernanda Roberta, que todos me dicen Fer, que soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tengo dos hijas hermosas, valientes, mujeres, estoy muy, muy feliz de estar acá para que ustedes cuando tengan que ir a votar el 22 de octubre no lo hagan por un color de un club de fútbol, por un lindo o un feo, por un alto o por un bajo, sino por las ideas, por las propuestas. Por eso que queremos hacer para la ciudad cada uno y cada una de los candidatos. En las escuelas secundarias, entre las públicas y las privadas, en el Distrito de General Curredón, cinco universidades, 30 institutos superiores, más de 60.000 chicos van a la escuela secundaria en Mar del Plata. Es obvio que tenemos un montón de efectores para poder dar respuesta a la necesidad de educación de los chicos. Ahora tenemos que mejorar la calidad educativa. También es obvio que los chicos y chicas que terminan el secundario tienen la voluntad, en su enorme mayoría, de seguir estudiando. Y lo sé porque lo pregunto y lo sé porque me lo cuentan. Ahora, yo creo, y nosotros proponemos desde el Encuentro Mar Platense, que esos chicos, esos jóvenes, hay que acompañarlos con un espacio de orientación vocacional. Nosotros proponemos crear un lugar donde cada uno encuentre su vocación, donde haya un equipo preparado para conducir ese deseo de seguir estudiando. Entonces, claro, cuando elijas una carrera, seguramente va a ser parecida a lo que te imaginaste que iba a ocurrir. Y de esa manera vamos a tratar de que más chicos y chicas, además de terminar la escuela, terminen la universidad o terminen su carrera terciaria. Además, como ustedes saben, hubo un problema después de la pandemia, por supuesto, cuando hay un problema del Estado de buscar la solución. Yo, por ejemplo, trabajo en ANSES y la solución que propuso nuestro organismo después de la pandemia para que los chicos y chicas estuvieran estimulados para volver a la escuela secundaria y terminarla, es ampliar la beca del Progresar. ¿Saben cuántos 20.000 chicos en Mar del Plata tienen beca Progresar? Bueno, adelanté un poquito, no sabía que venía esa pregunta y justamente hablaba de esta propuesta de tener un centro de orientación vocacional para los chicos y chicas de Mar del Plata. Esta para mí es muy importante, pero muy importante por eso, porque cuando elegimos una carrera elegimos algo que va a ocurrir para dentro de muchos años y entonces está bueno saber cuáles son nuestras capacidades, que nos orienten en detectar qué nos gusta, qué sabemos hacer, en qué tenemos fortaleza y de esa manera elegir la carrera. Más de 130 opciones tienen los chicos y chicas de Mar del Plata para elegir para seguir estudiando. La voluntad de los chicos es seguir estudiando. Bueno, la idea es elegir eso que te haga bien para que vos después puedas desarrollar tu carrera. Pero quiero decir algo que no dije en la otra porque no sabía que venía esta pregunta, pero también nosotros proponemos desde el Encuentro Mar Platense un centro que acompaña a los adolescentes, a las adolescentes de Mar del Plata, producto de que venimos sintiendo y viendo y de verdad tenemos un diagnóstico muy preciso sobre algunas cuestiones de tristeza, de peso, de depresión, bueno, de cosas que tienen que ver con la salud mental de los chicos y las chicas. Cuando yo pregunto qué van a estudiar, muchos chicos me dicen psicología, porque son solidarios, porque son sororas, porque piensan en los demás. Bueno, de eso también se trata el Estado, el Estado municipal, brindar un lugar donde cada adolescente pueda encontrar ahí un espacio de contención, un espacio de prevención de otras patologías. En Mar del Plata, en Canal Corredón, hay 32 centros de salud, salitas, como les decimos cariñosamente. Solo 5 tienen guardia las 24 horas, faltan insumos, turnos. Bueno, hay 17 clínicas, hay 2 hospitales provinciales y hay casi 300.000 personas en la ciudad que se atienden, el 38% de nuestra población que se atiende en el sistema público. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero fortalecer el sistema público, fortalecer es que haya... Ustedes saben, hay 82 vacantes de médicos que no se llenan porque justamente los médicos no apoyan, no vienen al sistema porque no se sienten apoyados, no se sienten reconocidos, no tienen salario como corresponde. Bueno, tenemos que hacer que el sistema de atención primaria de la salud funcione y funcione bien. De respuesta. Por ejemplo, los chicos y chicas que tienen asignación universal por hijo tienen que llenar un formulario donde dice que están controlados en materia de salud. ¿Qué quiere decir? Son nenes sanos, pero tienen que hacerse el control, talla, peso, vacunas. El 15% solo de los nenes de Mar del Plata tienen ese control. ¿Saben por qué? Porque en la salita no hay turnos, porque la aplicación no anda, porque no pueden ir a atenderse y no tienen obra social. Bueno, sin ninguna duda hay que fortalecer ese nivel. Eso es nuestra propuesta desde el encuentro marplatense porque esa es una responsabilidad del municipio. ¿Tenemos problemas en la provincia? Por supuesto. Con el hospital regional, tiene 62 años, tiene problemas estructurales y a mí me gusta decir que a problemas grandes, soluciones grandes. Un nuevo hospital internacional de autos. La propuesta es un hospital que sea municipal, provincial y nacional a la vez. O sea, que sea un hospital tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos dar la respuesta que necesitamos para la alta complejidad. En la salita se debe prevenir la enfermedad, pero cuando tenés una enfermedad, una patología y tiene que ser tratada, tenés que ir a un hospital. El hospital regional tiene dificultades, hace 62 años que está construido. Por eso decimos que ese hospital se encargue de las actividades menos complejas y construir un nuevo hospital. Tienen que estar los tres niveles. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gusta decir que yo voy a ser mi intendenta, si tengo la posibilidad de que ustedes me elijan como intendenta, que no va a buscar excusas de decir, eso le toca a la provincia, eso le toca a la nación, eso le toca al municipio. Yo voy a ser la intendenta de los marplatenses, de los batanenses. Por lo tanto, la responsabilidad de dar respuesta a los problemas de salud lo tiene que buscar el municipio. Por eso, más salitas en mejores condiciones, con turnos, con médicos y además un hospital que esté a la altura de las expectativas de esas casi 300.000 personas que se atienden en el sistema público. Esa es nuestra propuesta y, por supuesto, coincido acá con el otro candidato, vamos a terminar el hospitalito de Batán, le decimos el hospitalito cariñosamente, así le dicen los vecinos, porque es un hospital que se empezó a reconstruir en el año 2015, que las últimas dos gestiones se abandonó, quedó ahí y cuando vas a Batán te siguen diciendo tenemos los mismos problemas de salud, por lo tanto necesitamos el hospitalito, nos comprometemos con eso. 16 comisarías, 4.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, 170 patrulleros, está claro que lo que hay no alcanza, todos los indicadores de seguridad se pusieron más oscuros, más siniestros, empeoró la seguridad para el Plata. Por lo tanto, hay que hacer algo nuevo. En relación a la violencia contra las mujeres, nosotros desde Encuentro Marplatense proponemos un centro único de atención y tratamiento a este flagelo que tiene la sociedad y la comunidad en su conjunto, que es el maltrato que viven mujeres producto de sus relaciones interfamiliares. Por lo tanto, nosotros decimos que hay que tener un centro de atención único, ¿por qué? ¿Y por qué una mujer que es violentada tiene que ir y hacer una parte en el foro judicial, en el foro de familia, con el foro penal, después tiene que pasar por la policía a hacer la denuncia, después tiene que pasar por el lugar de orientación social de la Secretaría de Desarrollo Social, digamos, tiene que ir a muchos lugares buscando ayuda. Nosotros decimos que cuando te pasa algo tan terrible, el municipio tiene que estar preparado para brindar una solución integral, para abrazarte fuerte y para darte lo que necesites. Por eso proponemos esta intervención, que tiene una mirada mucho más integral que lo que está pasando ahora. Créanme, que conozco mucho del tema, soy trabajadora social, conozco cómo es una mujer que está victimizada y lo que necesita, que es un Estado que la abrace fuerte y que le brinde herramienta. Debemos diversificar la matriz productiva, eso quiere decir que tenemos que encontrar trabajo para los 24.000 marplatenses que no tienen, y mejorar el trabajo de los más de 80.000 que trabajan informalmente. Para eso, por supuesto, el puerto tiene un rol, nosotros proponemos del encuentro marplatense construir un huelle nuevo que le va a dar al puerto la posibilidad de que amarren un 30% más de barcos y de buques. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque si tenemos mejor infraestructura, si el Estado interviene, si se pueden hacer las obras necesarias, bueno, entonces va a haber más trabajo. El trabajo lo crea el sector privado, pero el Estado genera las condiciones para que ese trabajo sea trabajo de calidad y para que el sector privado pueda incorporar más marplatenses. También creemos que en el puerto de Mar del Plata puede apostar para que haya más turismo. Miren, miren qué importantes son los programas de turismo del Estado Nacional y Provincial que en Mar del Plata vinieron chicos y chicas egresados de la provincia de Buenos Aires con un programa que el gobernador Axel Kicillof lleva adelante y cuando se fueron esos chicos, vinieron los chicos de los torneos bonaerenses. Y cuando se vayan los de los torneos bonaerenses van a venir los de los torneos Evita. Y cuando se vayan los de los torneos Evita va a venir el previaje. Y cuando se vaya el previaje va a venir la temporada. Eso es turismo 12 meses al año. Eso es trabajo. Eso es generación de fuentes de trabajo. Para eso, por supuesto, tenemos que arreglar la Rambla. Nos proponemos arreglar la Rambla y estamos seguros que lo vamos a hacer. Es una de nuestras propuestas. Tenemos que poder contar con un mercado en el puerto donde está la manzana de los circos. También lo vamos a hacer. Tenemos que encontrar las soluciones. No sirve de nada decir que está todo bien. Sirve de mucho decir que tenemos la fuerza para transformar lo que está mal en soluciones concretas a los problemas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Soy una vecina orgullosa de Mar del Plata. Soy una vecina que estudió en la escuela pública y mandó a sus hijas a la escuela pública pero que tiene una sobrina en la primaria de esta escuela. Y este 24 de marzo nos propuso la escuela en familia a componer una canción que recuerde los 40 años de la democracia. Bueno, fui parte de esa canción. Nos fue muy bien con Camila en ese concurso que hicieron. Así que quiero decirles a todos y a todas que confío plenamente en las capacidades que tienen cada uno de ustedes. Que de verdad les creo. Que de verdad siento que ustedes tienen un enorme potencial para salir adelante pero que el Estado municipal, que la gestión del municipio tiene que acompañar y reconocer ese esfuerzo que ustedes hacen todos los días. Que de verdad solo con amor, solo con respeto, con respeto al que es distinto, sacando la verdad de nuestros corazones esa idea de eliminar, de eliminar al otro, de eliminar al que piensa distinto, de eliminar al Estado, eso nos hace daño. Es tiempo de abrazar, es tiempo de encontrarnos, es tiempo de respetarnos, pero sobre todas las cosas es tiempo de que sientan que los adultos los y las admiramos porque los queremos y los respetamos y sabemos que en ustedes está la Mar del Plata que merecemos vivir. Gracias a todos y a todas.